El problema de Morelia, ayer lo enfrentó el gobernador de una manera, creo yo que muy inteligente, porque tomó las medidas necesarias para liberar las carreteras, para liberar los autobuses, acompañado de derechos humanos, para que después no fuera acusado de que los golpeaban, de que esto… Y es que la coordinadora, como lo comentábamos ayer, la coordinadora ya metió manos en el asunto y se está poniendo muy difícil, al grado que se espera para hoy una marcha multitudinaria en el centro de Morelia. Bueno, de hecho quien paró todo el problema fue la federación, que fue la que mandó la policía federal a… ¿Qué edad tiene? Iban a la defensa de la propiedad privada, esto es a recuperar los vehículos secuestrados, no tanto a tomar las normales, porque incluso así lo declararon, no iban a liberar las normales, iban a recuperar propiedad privada. Bueno, los muchachos se pusieron flamencos, quemaron vehículos, se enfrentaron a la policía, hubo heridos por ambos lados, la policía se puso furiosa, agarró asiento y tantos, los metieron a la cárcel, y el gobernador, pues lo único que está haciendo es nadar de muertito, lo que le ayuden está bien, desde luego hizo bien en llevar a derechos humanos, hizo bien en llevar a derechos humanos, porque ya vemos lo de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Se encochinó todo, la esposa del único testigo de los dos muertitos, mandó a matar al testigo, pagó 30 mil pesos porque mataron a su marido, es un caso así, pero verdaderamente chistoso, y del pobre hombre que los ayotzimpos quemaron en la gasolinera, no hay nada, no hay justicia, no hay absolutamente nada. Entonces, Vallejo, pues hace bien en hacerse acompañar por otro tipo de testimonio, ¿no? La federación hace bien en apoyar las medidas del gobernador, porque ya era un desorden absoluto, pero además las demandas, las demandas que tienen estos estudiantes de las normales, no quieren que se reforme su programa de estudios, no quieren aceptar las reformas que incluyen, y que eso ha tenido mucha resonancia, cuando desde luego hay materias que yo como maestra considero prioritaria, así que deben modificarse para elevar la calidad educativa de los estudiantes normalistas. Pero bueno, entre las cosas a las cuales se oponen, es que en el plan de estudios se incluya el inglés y la computación, es que resulta absurdo que alguien en el 2012 se oponga a que le enseñen idiomas, y le enseñen el manejo de la tecnología, que es importante para él y para sus alumnos. Bueno, ayer entrevistaron a uno de los líderes y señaló que no se oponen a eso, se oponen a que esas materias sustituyan a otras de contenido social que ellos consideran muy importantes. Ese es fundamentalmente el problema, y dicen, no, nosotros dábamos esas materias por fuera del currículum, procurábamos que se impartieran. Entonces nos está representando mal lo que estamos pidiendo. Pero creo que es evidente que no hubo un proceso de negociación adecuado en la elaboración del nuevo programa de estudios, porque si no, no hubiera habido este conflicto. Pero es que los planes de estudios, ¿por qué tienen que negociarse, Mario? Por el estatus especial de los preparurales. Yo creo que no, yo creo que los planes de estudios, si están estructurados por especialistas, si los pones a negociación con todos los grupos de todo el país, no se aplica una reforma nunca. Bueno, en eso sí tienes razón, pero ese es el conflicto. Yo estoy absolutamente seguro de que jamás se mencionaron cuáles eran esas materias humanísticas que iban a ser suprimidas y sustituidas por computación y por inglés, por un lado. Por otro lado, vuelvo a insistir, no están tratando de resolver el problema, trataron de rescatar propiedad privada. Eso es otra cosa. No han resuelto lo de Nueva Jerusalén y finalmente la solución que le están marcando es construir la escuela afuera de Nueva Jerusalén y no molestar a San Martín de Tours y a sus pañaguados, esos que queden ahí aisladitos, tranquilos. Eso sí los tratan, pero con pincitas. Y a los estudiantes, sí, vámonos. Los estudiantes en Michoacán tienen una tradición muy hermosa, la verdad. Es bonita en un sentido, pero es terrible en otro sentido. Son de una intransigencia maravillosa. Yo recuerdo desde los años 50, cada determinado tiempo, la universidad entregaba dos muertitos a las causas. Los últimos que yo recuerdo, que serían alrededor del año 50, 51, un muchacho abarca Xochigua y otro de apellido Tavera, cuyos bustos están afuera de la biblioteca de la universidad, que fue un relajo espantoso. Entró el ejército, mataron a estos muchachos, se repite en el 66, cuando el general Hernández Toledo, el héroe de Platelolco, toma por primera vez una universidad y se mete al viejo edificio de San Nicolás de Hidalgo. La ronca con Arriaga Rivera no hubo muertos, que fue en el 66. Sí, sí claro, yo me tocó cubrir ese conflicto. La universidad Nicolaita, que incluso... Hasta con la guacinica ahí. Hay una zona limítrofe entre Guanajuato y Michoacán, que se llama Las Minitas, y que es un lugar, o era, no sé ahora cómo lo traten, que era un lugar maravilloso, porque iban y tiraban ahí muertitos. Y Guanajuato decía, no hombre, es Michoacán, y Michoacán decía, no, ni más, es Guanajuato. Bueno, yo creo que el problema principal de esto va a complicar la solución, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así empezó en Oaxaca. Así empezó hace 10 años en Oaxaca, y el problema de Oaxaca no lo ha podido resolver. Primero dijeron que era culpa de Ulises Ruiz. Sale Ulises Ruiz, le deja el paquete a Gavino Cue, y Gavino Cue ya no sabe qué hacer con los maestros. Y es lo mismo que va a suceder en Morelia. La Coordinadora es intransigente, la Coordinadora busca solucionar todo con suspensiones de clases, y la primera suspensión es hoy. Los maestros de Morelia hoy paran para apoyar estas medidas que no tienen la importancia suficiente para que justifique el paro de labores educativas en el estado de Michoacán. Es absurdo, y es el estilo que tienen algunos maestros que pertenecen a la Coordinadora. No todos, pero algunos maestros toman estas medidas como la presión. Todo o nada. Mira, yo creo que la situación ha llegado a tal punto que solo una solución drástica puede acabar con esto. Yo no sé si la federación entró para rescatar la propiedad privada, o si realmente era para triangular y de alguna manera tranquilizar a los muchachos. Lo que sí sé es que lograron prender más mecha. La forma en que se abandonaron los dormitorios fue brutal. Ayer estuvo en todas las imágenes de los noticieros, las habitaciones, la ropa tirada, los celulares, comida, y se veía el ataque directo a la residencia. Creo que estas residencias ya no pueden seguir funcionando porque se han vuelto un coto de poder y un coto político. Yo no sé si las dos materias que querían que permanecieran son mejores que inglés e internet. Lo que sí sé es que la Coordinadora no llegó ayer. Detrás de todo este movimiento hace tiempo está la Coordinadora. Y una vez más, la falta de carácter y de decisión de un gobernador vuelve a dar al traste con un plan educativo, con un año escolar que se puede perder, con un enfrentamiento. Es un estado que está hirviendo, es un estado caliente. Ayer mencionaba Liliana una serie de puntos que se han dado en el estado y que no son bombas. Es un terremoto lo que tiene encima el gobernador. De verdad, es una lista que me impresionó, Liliana, de todo lo que está sucediendo en el estado. Y que esto viene a ser la cereza del pastel porque va a todos los niveles sociales y educativos. Y si detrás de esto consideramos que hay dos grupos muy fuertes que se ponían en la plaza dentro del narco y que puede haber mucho dinero de por medio, tanto de un lado como de otro, pues vemos que hay una ausencia y un vacío de poder total. Que se va a no ser la federación y entra para rescatar propiedad. Pero lo único que hizo fue exaltar más los ánimos. El dar un muerto o dos a un movimiento, pues como tradición se me hace pavoroso. Pero como resultado y que no va a solucionar nada, se me hace que está muy próximo a suceder. Y no lo pueden seguir deteniendo con paliativos. No. O se aplica la ley o esto se va a convertir en un Oaxaca. Peor. Que llevan 10 años sin clase los chamaquitos. Peor que Oaxaca, Dela. Peor que Oaxaca. Porque en su momento Oaxaca no tenía un problema de tipo religioso tan fuerte. Y si lo tenían no era tan fuerte como lo tienen acá. Porque en su momento cuando surge este problema en Oaxaca no existía un problema de narcotráfico tan fuerte como existe en este estado. Que además tiene acceso para ir por tierra y por mar. Y que son dos grupos muy fuertes los que están peleando la plaza. Y que eso viene a contribuir todavía más la crisis social que se está viviendo. Yo quisiera recordarles que en tres o cuatro meses hemos hablado dos veces de la normal de tiripetío. Con problemas de broncas, de bloqueos, de toma de casetas, etcétera, ¿no? Y de casi rebelión. Pero yo creo que en mucho deberíamos de empezar ya a analizar este asunto a nivel nacional. Creo que no... En Michoacán están más escandalosos que en otros lados, pero en todo el país hay brotes de inconformidad, hay brotes de... Pues no sé si se le pueda llamar de rebeldía o protestas que, como dice Dora, pues deben de tener mucho dinero por detrás. Claro. No puedes movilizar a tres normales en Michoacán. Sin dinero. Nada más con lo que les dan de presupuesto. Porque lo que les dan de presupuesto es para tacos de frijol y café con leche. Nada más. ¿De dónde sacan para vivir, para comer, para trasladarse, para hacer pancartas, para todo? Pues por lo pronto la Secretaría de Educación dijo, no habrá chantajes en la aplicación de las reformas a los planes de estudio.